En esta casa todo está pensado para aprovechar al máximo el agua, las energías, los residuos, es decir, para disminuir de manera importante la huella de carbón. Tomás y Michel optaron por hacerlo en este lugar. Otros lo han hecho en lugares más recónditos, sin depender de ningún tipo de servicios básicos. Cero Cabin ofrece viviendas que logran autoabastecimiento en un 100%, por lo que la ubicación donde se construyen no depende de ningún tipo de suministro. El agua se obtiene captando las lluvias a través del techo, para luego pasar por un proceso de filtrado y sanitización. La electricidad, en tanto, se genera mediante energía solar y eólica. El requerimiento desde el exterior es nulo. Lo que nosotros prometemos es una vida libre, sin cuentas, para que uno se pueda desarrollar, dedicarse a su pasión, porque no hay que pagar ni calefacción, ni agua, ni luz, etc. Pero siempre bajo los límites de la naturaleza. Entonces, si a ti te gusta, no sé, tomar duchas de media hora, etc., obviamente vas a tener que ir a la región de los lagos hacia el sur. Pero si quieres vivir en el norte, tienes que adecuarte a que vas a tener mucha energía eléctrica, pero vas a tener menos agua. En realidad, igual que una especie que se adapta a donde vive, depende de tus hábitos, donde quieras tú vivir. Y nosotros pasemos la mejor casa para ese lugar. El concepto es utilizar solamente los recursos que ofrece el entorno y aprovecharlos al máximo. Por ejemplo, el agua doméstica se calienta de dos maneras. Directamente con los rayos del sol o con el uso de la estufa Becker. Este invento logra, por su parte, entre 6 a 8 veces más eficiencia que una estufa normal. Lo que, sumado a los termopaneles y a la orientación de la casa, garantizan el máximo confort y sostenibilidad a sus habitantes. Son personas que están tratando de, más que nada, cambiar su estilo de vida. Como pensarse que en las vacaciones, por último, pueden entender esto de no necesitar tanto, de desconectarse, de no pagar cuentas. Quieren vivir con menos. Hasta hace sensación latente de la gente que está un poco cansada, quizás como de tener que tener para subsistir. Entonces yo creo que la pandemia y todo lo que está ahora y lo cansada que está en la civilización de tanto estrés, ha calzado perfecto con este estilo de vida que proponemos nosotros.